qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd asimismo bad bunny entra a nada más y nada menos que a tic tac bad bunny con tic tac pero antes de eso suscríbete dale me gusta comparte el capitán rd y vemos con qué vídeo sigue la cuenta de batón y en tic tac también queremos felicitar a todo el equipo de tic tac señores tic tac latinoamérica tic tac music tic tac apoyando la cultura latina y este fenómeno este gran artista este esta leyenda señores de batón y ahora está en tic tac busquen y siguen a batón en tic tac y le dieron la bienvenida bienvenida a tic tac y repito felicitar a todo el equipo y toda la gente que hacen posible de que estos artistas estén en esta plataforma de tic tac que ha sido la plataforma de más crecimiento en los últimos años la más descargada a la más utilizada en un sentido y también una plataforma que de verdad ahora se mete leyendo en la música y está aportando muchísimo en industria musical así que ya lo vemos batón y entra a tic tac suscríbanse de me gusta compartan el capitán rd saludo para rock sí señor la gente dura de tic tac